Y un gran saludo para todos ustedes, amigos y amigas. ¿Cómo están todos? Les doy la bienvenida a la siguiente edición de TOW Infection. Es parte número 5, ¿verdad? Creo que sí, parte 5. La edición anterior fue muy divertida, la verdad. A ver si nos podemos divertir tanto en esta edición como en la anterior. Sigue este mapa de Beach, la playa. Este mapa, sí me acuerdo. Ya acabamos con los mapas secretos, al parecer. Supongo que era un mapa secreto lo que veníamos haciendo. Le hubieran puesto otras texturas, cabrón. Todo ahí como que no se distingue ahí. No sé, yo le hubiera puesto otras texturas a esos bancos. Y estos también. Pero bueno. Me gusta ese mini. ¡Oh, qué pedazo de mamón! ¿Cuánto HP tenía? Ahí no me dice el save, pero no, no quiero retroceder. ¡Oh, puto! ¡Oh, no mames! Nada, vamos de nuevo. Seguro que tenía 200, ¿verdad? ¡Oh, ciento! ¿Cuánto? 159. ¡No, tenía un buen! No voy a dejar que ese ciber me saque tanto. Vamos de nuevo. Ni siquiera lo vi ese pinche ciber. Son bastantes enemigos a lo que venimos matando. Aún así, no era largo este mapa. Los aliados ayudaban bastante. ¿Cómo carajo hacer un secreto esto? O sea, no manches. ¿Cómo carajo? ¿Se puede entrar sin brincar? A lo mejor era para entrar sin brincar. No, pero si no, ¿cómo carajo entro acá? Entré brincando, pues tengo que salir brincando. Hay una botellita ahí. Ok, LOL. Por un momento pensé que lo habían puesto de manera troll para que no se lo pueda tomar y no se pueda hacer 100% en ítems. Pero no, no era nada. A lo mejor me cae. Ok. Algunos aliados por acá. ¿Por qué hace rato se despertaron y ahorita no? Oigan, inútiles. LOL. Hay que despertarlos así. Y la otra también se despertó. Oh, qué pe... ¿Me estás atacando a mí? ¿Qué pedazo de...? Creo que me está atacando... Ok, ahorita se fue contra el ciber. Ah, es porque lo ataque yo. No, si se va contra mí. Pero nada más yo lo estaba despertando. Lo que manita... Bonita manera de despertarlo. Con una motosierra. Pero... Es que se había quedado bugueado el pendejo. ¿Cómo podía despertarlo si no? Ah, y hubiera sido... Bueno que se abra esto. Parecen unos excusados aquí. De hecho deben ser eso. ¿Y por qué le hubieran puesto esa puerta a los excusados? No tengo ni idea. ¿Le queda tan mal esa textura de puerta, cabrón? Yo le hubiera puesto otra. O sea, no me gusta cómo queda esa textura de puerta ahí. ¿Qué pedo con esto? ¡Uy, joder! Ahí está el ciber. Vamos a entrar acá. ¡Mierda! No puedo entrar por acá. ¡La puta! ¡La puta! ¡Joder! Se tuvo que entrar el mamón. Bueno, no se entró acá, pero... Se pasó. Ay, aquí hay muchos... ¡Dol! Se dio la vuelta el pendejo. ¡Nos tomó! Pero... ¡Ah, puto! Bueno, me quito poco. Como esto se agachadito, no se abre. ¡Ya, bari madres! ¿Qué pedazo de mierda se sirve, no manches? Mis amigos que ni siquiera se molestan, o sea, no manches. Ni siquiera molestándose en ayudarme. ¡Ah, puto! Es que quiero ver si se abre... ¿Cómo se llama? Esa puerta. A ver, putito. No, encima creo que no se abre esa jalada. Y ahorita no se quiere ir, ¿verdad? Nada más quiere probar. No, no se abre. ¡Lol! ¿Cómo no atacó el pedazo de... Estúpido? Y se dio la vuelta. ¡Oh, la mierda! ¡No, la mierda! ¡No, no, no! ¡Uy! Y salvamos. Y... ¡Ay, joder! Maldito Siver. Ya, por fin me escape ahí de la trampa esa. ¡What the fuck! ¡Qué masacre, cabrón! ¿Histo qué? ¿Por qué esa textura de la puerta? Te voy a analiñar donde sea. ¡Gol! ¡Oh, la mierda! ¡Y un Bile! ¡No manches! Matar al Bile urgente. ¡Oh, Raygun puede servir! A ver, Bile punto. ¿Tú quieres correrte? ¿Dónde está el Ciber? Me preocupa el Ciber. ¡Quita tú! Roboso de mierda. A ver. ¿Se está peleando? Bueno, no conviene. ¿Dónde está el Bile? ¡Oh, puto! Toma eso. ¡No ataca! ¡What! El Bile más estúpido de la historia. Acabamos de matar. ¿Qué pedo con esa autopolicía? Bueno, patrullero. ¿Cómo que autopolicía, LOL? El nuevo nombre para los autos de policía. Pero estaba mejor raro. No tenía ruedas, cabrón. Por eso dije que así... Como sorprendido. Esa puta araña está contra mí, ¿verdad? Sí, de puto. Eso es, atácalo. Bueno, vete contra ella. Por un momento pensé que se iba contra mí, pero no. Ya como que había perdido bastante HP. No manches. Y ya vine. A ver, me parece que esto no había pasado. Tu, 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 tu. Esta no era la gran cosa, la verdad. Pero sí me lo acuerdo. Eso me refería. ¡What the fuck! ¡No! ¡Qué feis, cabrón! Se olvidaron... Se olvidaron de cambiar el texto. Es obvio que las copiaron de otro lado. Que tenía ese techo. Se delataron solitos los creadores. Pero puta araña. Bien, ¿de dónde carajo? LOL. Yo acabo con el ciber. No te duro nada, cabrón. Bueno. Tú también quedaste muy herida. Sí, esto le decía. ¿Cómo carajo se puede mover en esto, no? No tiene ruedas. Como los pica piedras van a tener que andar. ¿What? Ok. Qué mal lugar para poner una barrera invisible. ¿Por qué pusieron una barrera invisible ahí? No tengo ni idea. No puedo subir ahí. Está divertida la edición. La verdad. Hay cosas raras que llaman la atención. Ajá. No, ponte por ahí. Pero por acá sí puedo. Yo pedí un secreto. Me parece. ¡Ándale! ¡Ajá, ajá! Y no era secreto. ¡Ay, no! ¿Está bien? Miren el ratón del mouse ahí. Una netbook, supongo que es eso. Una cama. Un televisor. Ay, mierda. ¡Ah, joder! Si era un secreto. ¿Pero por qué te lo hacen contar acá? No sé. Aún así está muy fácil el secreto. Cualquiera se puede imaginar que se puede entrar por ahí. Obviamente se puede agachar. Si no, ¿cómo carajo se podría entrar ahí? No tengo idea. Pero nada. Sí se puede agachar. Y aquí ya hay barra invisible. Aquí tenemos un tanque. El cual está un poco más bonito que el autopolicía. El auto... ¡Lol! ¿Qué pedo? ¿Cómo que autopolicía? ¡Ay, no mames! Podría haber aliñado eso, ¿no? Se ve tan feo ahí. El patrullero, que diga. El tanque se ve mejor que el patrullero. Está como más realista, por lo menos. El otro está medio raro. ¿Qué pedo? ¿Y ahí? ¿Glitch? No. Estoy alucinando mierdas. ¡Lol! ¡Se ve un glitch! No estoy alucinando mierdas. ¡Se ve un glitch! Miren, aquí se puede hundir. ¡Lol! ¿Qué pedo con eso? Mapa fail, cabrón. Mapa fail. En serio no me he acordado que tenía tantos errores este mapa. ¡Ay, qué lástima! Pensé que era un mapa bueno. ¿Cómo que no sé? Me acordaba que era un mapa bueno, pero una cagada al final. Bueno, no una cagada, pero... ¿Cuántos fail en este mapa? Texturas desalineadas. Glitch. El techo ahí, en las mesitas, ahí se veía raro. ¡Ah! Quería doble aquí. ¡Quítate! De hecho, no hice otra textura desalineada y tan fácil de alinear. ¡No manches! Incluso se puede alinear manualmente si se olvidaron de la... Yo hubo un pecho. ¡Oh, no manes! No creo que este vil está tan estúpido como el de hace rato. No, este no está tan estúpido. Este por lo menos ataca. Toma. Y espera otra vez. Ah, tardó bastante en cargar esta cosa. Uno más y muere, ¿verdad? Sí, ya murió. A ver, a este Lord of Heresy lo vamos a reventar. ¡Uy, la mierda! Casi me doy contra la pared. Ahí está. Y te paso también realmente un in. O lo que creo que era un in. Perfecto. Doble kill. Y... Este lo mato así. ¡Uy, puto! Sabrón. Rocket. 40 rock. Es bastante bien. Ahí reventamos a los varones. Pero qué... Putos. Y no murió ni uno. Bueno, mínimo doble kill con eso. ¿Qué había acá? Oh, ¿cuánto varón? Digo... Lord of Heresy ahí arriba. ¡Oh, y Chang'e Wui! ¿Dónde era Mancubus? Escucho, Mancubus. Tú ya estabas un chingo herido. ¡What the fuck?! Eso sí que es un cadáver. Ahorita vamos a ver mejor eso en detalle. Venga un segundo nada más que acabo con estos peleleles. ¡Quítate! No estabas herido tú. ¡Ah, vete a la mierda! ¡Oh, le pedí una vez! Ok. ¡Reviéntalo! ¡Sire para algo, pedazo de maricona! ¿Por qué te vas corriendo? Mátalos, aunque sea. O pégales. ¿Haz algo? No, se va corriendo. ¡Ay, cómo odio los maricones! Bueno, los... ¿Cómo se llama? Los aliados que sean así, maricones, que se vayan corriendo, me atacar. Es así que odio. O sea, ¿para qué son tus aliados si se van a ir corriendo? No manches. No sé. Eh, ¿qué? ¿Dónde, dónde serán neutrones? ¿Dónde están? ¡Uh, no te quiero ver! Si es posible que te maten... ¡Lol! Creo que ya me estoy exagerando. Pobre mi aliada ahí. Esta ya quiero que la maten. ¡Oh, puto! No mames con esto, cabrón. ¿Cómo carajo pudo pasar eso? What the fuck, cabrón. Era tan grande el spray del cadáver que se quedó ahí en la orilla y pareciera que estuviera volando. Ah, es que hay una barrera invisible. Ahora todo tiene sentido. ¿Pero para qué poner una barrera invisible ahí? Es mi otra pregunta. ¡Uy, qué pedo! Madre puto. No manches con ese cadáver. ¡Qué gracioso! Pero es que hay una barrera invisible acá. Hay como algo invisible ahí. Pero me sigo preguntando. ¿Para qué poner algo invisible ahí? O sea, ¿qué gracia tiene? Luego el copy-paste, ¿verdad? Copy-paste de patrulleros. Copy-paste del tanque que vimos hace rato. ¡Ay, no mames! Este mapa está tan... ¡Lol! Estoy encontrando varios errores ya en este Watt. No sabía que había tantos mapas así que tenían muchos errores. ¿Para qué tanta plasma? No sé. Vi un chingungui, ¿verdad? Claro que sí. Aquí hay otro. ¡Uy, hay dos! Putos de mierda. Tienen que morir rápido. Este ya debe caer. Sí, ya cayó. ¡No te cruces por abajo! ¡Joder! Como tengo auto ahí, pues lo apunto automáticamente. Supuestamente son mis aliados, pero esta cosa lo apunto automáticamente. No sé por qué. ¿Quiero entrar ahí? ¿O no entré ahí ya? No me acuerdo si entré ahí, pero quedan siete enemigos. Once minutos. Podemos hacer un mapa más. ¿Aquí qué pedo? Eh. Uh. Maranatron. No te había visto aquí. ¿Me lo pueden creer que no lo había visto? Pero ya, cayó. Hacemos un save. Por las moscas, ¿no? Ok. Munición. Y aquí no puedo brincar. Bueno, Rocket Young, sí. Esto es algo estúpido. Pero quiero probar. Mierda. Ok, sí, sí se puede venir acá. Con Rocket Young, obviamente. Y en esta área que es inaccesible alinearon todas las texturas. Díganme. ¿No son inentendibles los creadores, cabrón? ¿Por qué en un área inaccesible alinean todas las texturas y las áreas que son accesibles están desalineadas? Eso es algo que nunca voy a entender de los creadores de este WAD, cabrón. ¡Ay, no mames con eso, cabrón! Estaba gracia. ¿En qué estaban pensando? Alinean las texturas que no se ven y las otras están desalineadas. Muchas. No todas, pero hay muchas que están desalineadas. No jodas, eso es tan... No mames. ¡Ajá! Había que venirme por acá. Y otra textura desalineada. ¡Ah, qué mapa tan fail! Y porque no hay otra palabra, ¿no? Está muy fail este mapa. Tiene muchos errores. Hasta parecía primerizo. ¿Qué le puedo decir? Sobre todo con eso del error de los bancos. El error... ¡Ay, no mames! Creyeron que no se iban a dar cuenta de eso, pero yo sí me di cuenta. El techo ahí de los bancos estaba con otra textura. Ok, bueno, esto simula hacer la tapa. ¡Ay, le hubieran puesto otra textura! ¡Esa textura no me gusta para nada! Para una tapa. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Eso sí que no es un error. Pero las otras cosas sí. ¿Puedo volver? ¡Ah, cóbete! No puedo volver. Bueno, había grabado. No me digas que es una trampa. Ok, no. No es una trampa. Tengo que ocupar tucho a comparación de lo que tenía. Y acá, ¿qué? Me pregunto si esto sería una salida para otro mapa secreto. Ah, no, creo que es ya la salida. ¿Ya? Me lo esperan. ¿Es la salida? Ok, sí. Terminamos el mapa con muchos errores. Ay, no, no me faltaron dos secretos. No me da nada para pausar en ese mapa. Ah, otro mapa con un solo enemigo. Creo que era este. Sí, solamente un enemigo de una afri de ahí. Y nada más, me parece. Así que lo vamos a hacer y creo que ya vamos a terminar la edición de hoy. Joder. Creo que ya sé cuál es el título del video. Mapa fail o algo así. Bueno, no sé si mapa fail, pero mapa con muchos errores o algo así. Ah, este lo... Ay, no mames. No había grabado. Vamos a grabar porque no quiero andar desperdiciando así como imbécil. Qué pedazo de... A la mierda. Un tiro de lleno y se fue a cagar. Muchas gracias por ver. Ahorita sí me despido. Este obviamente es 100% todo. Creo que nadie lo puede completar si no es así. Nomás había un enemigo. Ok, esto. Ok, ya terminamos el segundo episodio. Esto va a la velocidad de la luz, cabrón. Y eso que jugamos los mapas secretos y aún así no nos duró nada el segundo episodio. Terminamos el segundo episodio a la velocidad de no sé, cabrón. La velocidad de la luz, cabrón. ¡Holy shit! A ver, ¿cuál era el primer mapa? Street Massacre. Ah, el tercer episodio creo que es mi favorito. Era el de los mapas de la ciudad. Sí, este episodio es mi favorito, cabrón. Aquí tienen los mapas que más me gustan. Los mapas así de ciudad que... Me gustaban mucho, me van a ver muy entretenidos. Pero bueno, lo vamos a dejar para la siguiente edición. La voy a disfrutar mucho. Eso sí, aquí vienen los mapas cabróncitos. No sé si... Creo que sí dije una vez que había un mapa que era bastante difícil, que era de una ciudad. Pero ahorita no viene. Más adelante. Pues bueno, muchas gracias por ver. Esperen la siguiente parte, la cual lo hace bastante divertida. Completamos el segundo episodio súper recontra rápido. Y eso que jugamos también en mapas secretos. Solo que hayan sido esos mapas que completamos en la edición anterior. Pero bueno, cinco partes y ya completamos dos episodios. Esto va a la velocidad de la luz. Esta ya va súper rápido, chicos. Bueno, muchas gracias. No se olviden su pulgar arriba si les gustó. Y si creen que el mapa anterior parecía hasta primerizo, por todos los errores que tenía, Den pulgar arriba si están de acuerdo conmigo. Pues bueno, muchas gracias por ver. Hasta otra. Nos veremos en la siguiente parte donde vamos a arrancar el episodio 3, el cual va a ser muy bueno. Era mi episodio favorito. De eso estoy seguro. Tenía mapas bastante divertidos. Hasta otra. Se cuidan. Muchas gracias por ver. No se pierdan en la siguiente parte. Y hasta la próxima. Adiós. Cuídense.